El argentino Tomás Costa fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Peñarol. El futbolista que llega procedente de Universidad Católica de Chile, contó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de los Mirasoles y de venir al fútbol uruguayo y además habló de su amistad con Cristian Cebolla Rodríguez. Lo que me llevó, bueno, fue la decisión con la que noté que el entrenador habló conmigo, que los dirigentes se comunicaron con la gente que trabaja conmigo. Pienso que eso, más allá de las referencias que podía pedir después, fue fundamental para saber que el interés era real y que vi un interés concreto en mí, en mi forma de jugar. Bueno, con Cristian, los momentos más importantes de mi carrera que fue llegar a Portugal, todo nuevo para mí, más allá de dos compañeros argentinos que eran Lucho González y Sandro López, vivían en el mismo piso, en el mismo edificio que Cebolla, en el tercero B yo y en el tercero A. Él constantemente con su familia, mi familia trabajaba y no era fácil poder salir del pueblo para ir a Portugal, entonces yo me apoyé mucho en él, en su familia. Desde ese momento ya vengo mamando lo que es Peñarol y bancarme partidos tardes y gritos y un montón de locuras que, bueno, yo la tenía también por mi equipo y entendía un poco su forma de ser. Después cuando llegué y fue pasando el tiempo y me fui interiorizando un poco, me di cuenta de que era normal. Ojalá tenga la posibilidad de que antes de irme de Peñarol jugar con él de vuelta porque lo considero un amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!